¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Pregoneros! Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos diciendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente. Y si entran esta información, de igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya al lunes 30 de mayo del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, la oposición está tratando de hacer de las suyas ahorita en las elecciones que se vienen en Tamaulipas. Prácticamente estamos a menos de una semana que se lleva a cabo este 5 de junio. Algo que ellos simplemente no quieren que ocurra. Y es que está en juego seis gobernaturas, de las cuales, al día de hoy, Morena está adelante en todas. No hay que cantar victoria, pero sí estar atentos a lo que tratan de hacer. Han tratado de crear miedo en la población, diciendo que el crimen organizado va a estar en estas elecciones y que, según Morena, los está liderando. Es inadmisible la manera en como ellos quieren vender estas elecciones para crear temor, para crear pánico. Y dicho sea de paso, ahí en Tamaulipas todavía injerencia del todavía gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Comienza a hablarse de fraude electoral ahí en Tamaulipas. Acusan que existe injerencia de Cabeza de Vaca en contra de Américo Villarreal. Y es que hemos visto que su candidato de esta coalición, El Truco, simplemente iba abajo en las encuestas, sigue abajo en las encuestas. Y lo único que le queda a esta coalición es tratar y buscar de hacer artimañas. Fíjense ustedes lo que están haciendo, no solamente crear caos, miedo, sino también este tipo de acciones que simplemente son la bajeza que pinta a esta coalición. En Aguascalientes inventaron un montaje en el que según algunos muchachos que están, obviamente, del lado de Morena, supuestamente estaban robando en una tienda no vamos a decir el nombre, pero se vio, se viralizó ese video y todavía una de las senadoras hace su show en conferencia allá en Aguascalientes y lo viraliza. Todo un circo. Vimos luego el video que prácticamente se trataba de otro montaje más. Pues ahora en Tamaulipas, como ven ustedes, que hicieron lo mismo, roban propaganda del candidato de Morena en Tamaulipas. Coalición vestida, otra vez con los chalequitos, pero la ciudadanía no se lo permitió y los expuso de esta manera. Vean ustedes, porque este es el nivel de la coalición y es así como quieren simplemente ver que no pueden más. Están desesperados. Vean ustedes. ¿Por qué andan quitando la lona? 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 ¿Cuándo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Mira, nos andan quitando toda la lona por policía de Morena. ¿No tienes por qué andan quitando la lona? No, tú no eres de Morena. Sí, el chaleco no significa que seas de Morena. ¿Cómo te llamas? Carlos Azul. ¿Eh, la está quitando, eh? ¿Eh, la está quitando? ¿Tú no eres de Morena, compadre? ¿Eh? ¿Tú no eres de Morena? ¿Sí? ¿Qué ha quitado? ¿Qué? ¿Qué rollo contigo? ¿Cuál es tu nombre? Carlos, jefe. Carlos, ¿quién te mandó? ¿Dónde? ¿Quién te está mandando? Parte del partido. ¿De cuál partido? ¿De cuál partido? Ahí, ahí. Ahorita que venga, ahorita que venga el superior. Ahorita que venga. Ya hablamos, si que no, que no, 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 no hay que ser. Están metiendo en una bronca, a ti, carnal, eh. Están diciendo, mis disculpas, es que la está quitando. ¿Ya está quitando? Sí. Acá me lo quitando un minuto. ¿Tá ventala? Este para acá, este para acá. Sí, venme para acá, dígame el soporte. Bueno, yo voy a hacer las denuncias pertinentes y ya me dijiste su nombre, estás en la creciera del actor. Si tú te cooperas con nosotros, no, yo no te voy a anunciar a ti. Vaya con mi compañero, vaya con mi superior. Ahorita. Estas personas de este vehículo, verde, están haciendo, retiro a la propaganda, lo cual es un delito. Delito. Joven, la bronca no es con ustedes. Nomás para saber por qué están quitando la propaganda de nosotros. ¿Eh? Son de Morena, ¿a quién pertenecen? Somos de Morena. ¿De quién? ¿A quién pertenecen? A qué grupo perteneces. ¿A qué grupo perteneces? ¿Está bien para acá? Porque estas personas están haciendo esta situación, quitándole la propaganda, lo cual es un delito, utilizando chalecos de Morena y no pertenecen a Morena. ¿Ya lo ven? Ahora mandan a su gente a ponerse los chalequitos y a estar quitando todas las propagandas para hacer pensar que la ciudadanía simplemente no está con Américo Villarreal y que están a favor del truco. ¿Qué bajo ha caído la oposición? Si es que se les puede llamar oposición, ¿eh? De igual forma, fíjense ustedes, porque hay medios de comunicación que hacen su trabajo como debe de ser y simplemente pues son hasta amenazados. En esta ocasión, Marta Olivia López, directora en un 2x3 ahí en Tamaulipas, fíjense ustedes, está dando también a conocer que a días de la elección simplemente se está haciendo todo esto por parte de la coalición. Escuchen, escuchen nada más porque les reitero, al haber hecho esto ya ha recibido amenazas ahí en Tamaulipas. Lo que sí ya es bastante evidente es que en esta situación a 11 días de la elección el gobierno del estado anda desatado repartiendo despensas repartiendo beneficios en un 2x3 hemos recibido un promedio de 5 a 7 denuncias de este tipo de camionetas de unidades de reparto en todo el estado hay personajes que están siendo perseguidos políticamente la alcaldesa de Díaz Ordaz Nathalie García Díaz también por ejemplo y hay también diputados locales a quienes se les han abierto procesos carpetas de investigación desde la Fiscalía General de Justicia utilizando Francisco García las instituciones para perseguir a sus opositores tuvo el año pasado el presupuesto más alto de todo el gobierno mil setecientos millones de pesos para una dependencia que no construye escuelas no construye puentes no construye carreteras los moches que habitualmente con el PRI andaban entre el 10 y el 15% subieron al 45% en esta administración han ido a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y les dicen vuelvan después de junio porque el secretario está en campaña el secretario primo hermano del gobernador y también está otro primo de Francisco García Cabeza de Vaca manejando la universidad 10 ranchos en Soto la Marina pegado al Golfo de México no es cualquier cosa en un tiempo récord para un funcionario público yo no me quería atrever a decirlo tan abiertamente pero el clamor de la ciudadanía es en ese sentido de aplicación de la justicia a un personaje tan impugnado pero además podría pensarse que es como él lo ha dicho una persecución de parte del gobierno federal si no se le castiga habría pues habría sería una bofetada para el gobierno federal y para Morena aunque aunque las encuestas siguen hablando hasta ahora de una diferencia de entre 9 y 22 puntos a favor de la de esta candidatura común de Morena PT y el verde Ernesto ya lo ven así es como se está suscitando en el estado de Tamaulipas la diferencia es a favor de Américo Villarreal pero la coalición sigue siendo de las suyas tanta es su desesperación que otra de las senadoras acostumbradas a hacer su teatro acudió acudió a la OEA así como ustedes ven y simplemente fue a decir como en su momento lo hicieron los tres partidos los tres presidentes de los partidos que hay injerencia miren ustedes del crimen organizado en Tamaulipas qué nivel de cinismo de estos panistas venimos a ver al secretario general de la OEA venimos a ver al secretario general de la OEA a Luis al mal porque es necesario que se sepa de manera internacional lo que está pasando en México lamentablemente estamos viviendo una militarización del país y de las próximas elecciones es necesario que el presidente de la república saque las manos de los procesos electorales de los seis estados que hoy están en una contienda política es necesario que las y los mexicanos puedan elegir libremente a sus próximos gobernadores no podemos permitir que los delincuentes los narcotraficantes tengan las manos metidas en las próximas elecciones lo que está pasando en Tamaulipas es inadmisible que haya financiamiento de cuerpos delincuenciales para apoyar al candidato de Morena no lo podemos permitir y lo hemos venido a denunciar a la OEA prácticamente son un circo así podemos definir a esta coalición señores lo último que nos queda a nosotros simplemente es salir votar y simplemente ejercer nuestra democracia y sacar de una vez por todas a estos payasos en fin nos estamos viendo en una siguiente misión que sigan pasando un agradable día servidor y amigo Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden señores estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias.